Apenas pudo incorporarse. La habitación estaba sucia y mal iluminada, pero se alegró de despertar allí. ¿Lo habían perdonado? Solo unos segundos después se daría cuenta. Afuera en el pasillo, escuchó hablar a varias personas acerca de su muerte. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no le escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apógrifos, e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación, hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al segundo episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur, y para continuar la historia de Pedro Infante, el día de hoy me acompañan Nancy Gutiérrez. Hola, chicos. Y nuestro amigo Gerson Ortiz. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cody, ¿cómo estás? También está Cody aquí, luego nos presentamos. Bueno, pues como seguro recuerdan, viendo la biografía de Pedro en el episodio pasado, estábamos tratando de encontrar alguna pista que nos explicara lo que había ocurrido el día de su accidente. Pero si se fijaron, fuera de María Luisa y de Antonio Matuc, no habría alguien más con motivos para haberle hecho daño. Aparentemente. Hasta que tiempo después del accidente, empezó a sonar esta historia que dice que Pedro se metió con la mujer de un hombre muy importante, y que por eso lo mandaron matar, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan al final del episodio? Sí, sí, sí. Ok. Y el caso fue que también, según esta historia, Pedro siguió vivo porque las personas encargadas lo admiraban tanto como todos los mexicanos, que se arrepintieron cuando estaban a punto de matarlo y le perdonaron la vida, y lo dejaron ir. Pero le dijeron esas palabras de, no te voy a matar, pero como Pedro Infante, estás muerto. Que es lo mismo que la otra versión que dice, vete, pero no vuelvas a mencionar el nombre de Pedro Infante. ¿Sí? Sí. Recordemos que la historia original es un teléfono descompuesto. Sí, pues sí. Y que en estas palabras puede estar la pista o la clave de lo que le pasó en realidad a Pedro. Porque, de hecho, si se fijan, se notan como ciertos motivos personales en las palabras, ¿no? Vete, pero no te voy a matar, pero como Pedro Infante estás muerto, y de todas formas vete, pero no vuelvas a decir tu nombre, a mencionar Pedro Infante. Porque sabe que ya su carrera era algo muy importante para él. ¿Sí? Y el decirle que como Pedro Infante estás muerto, es como que acabo con tu carrera. De alguna forma. En pocas palabras, acabo con tu vida, pero no estoy vivo. De alguna forma, ajá, Pedro ya iba a estar completamente olvidado. Ajá, como, sí, como persona viva. Pero bueno, de ser esto cierto, esto nos indicaría que tanto su esclava de oro como la placa de platino, solo sirvieron para disfrazar a otro cuerpo en el accidente. Sin embargo, no podemos asegurar que Pedro no murió sin tener evidencias de que siguió vivo. Y de haber sido así, podríamos intentar descubrir quién fue ese personaje importante, por qué lo mandó a matar, y cómo consiguió engañar a todo México con la muerte de su más grande ídolo. Pero también podríamos decir que esa historia no es más que otro chisme u otro rumor en el pasillo de los espectáculos. Si no fuera porque por azares de la vida o bromas del destino, 26 años después de su muerte, apareció un artista con la misma voz, los mismos gestos, y la edad que hubiera tenido Pedro de no haber muerto. La leyenda de que Pedro no murió, cobró vida en esta persona que nunca admitió ser el verdadero Pedro Infante, pero que tampoco negó serlo. Ok. Sí, pero no. Exacto. Prepárense para una historia... Es broma, pero si quieres no es broma. Pero si quieres no es broma. Prepárense para una historia de proporciones épicas, que nos contará el paso de un ídolo que caminando a ras de suelo, conquistó los corazones de miles de mexicanos, quienes al escucharlo cantar lo aclamaron con el nombre del ídolo inmortal, pero a quien él mismo pidió que solo lo llamaran Antonio Pedro. ¡Andale! Antonio Pedro. ¿Cuándo regresó? ¿26 años después? Este personaje aparece 26 años después de la muerte de Pedro. ¿Qué fechas eran más o menos qué años? Ochenta y tantos. ¿Ochenta y tantos? ¿Ochenta y tantos o noventa y tantos? No, ochenta y tantos. Ah, con razón. ¿Por qué? Pues es que yo sí sé, bueno, sí había escuchado de que Pedro Infante no había muerto, pero no puedo recordar a ese personaje que llegó 26 años después. Antonio Pedro. Antonio Pedro, no, 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 no. ¿Qué año naciste? Yo en el 89. ¡Ey! 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 Tú eres la única gachavita de aquí. Sí, este, en el 89, entonces, pues no, yo creo que por eso no recuerdo a ese personaje. Sí, sí fue, no famoso, pero sí llamó un poco la atención de que, ay, este vato se parece a Pedro Infante. Ahorita vamos a ver. No me acuerdo yo, pues. Ahorita vamos a ver todo lo que, todo el revuelo que provocó este personaje, porque hay momentos en que incluso la Guardia Nacional lo persigue. Hay momentos en que las televisoras lo censuran. O sea, tuvo oportunidades de salir a la, de, no tanto de salir a la luz, sino de ser famoso, a pesar de su edad avanzada, porque recordemos que salió 26 años después, pero tenía la misma edad que hubiera tenido Pedro. O sea, pudo haber sido él, o quizás sea él. Hubo mucho, ¿cómo se puede decir? ¿Censura? Puede ser así, como que cierta censura hacia él, después vamos a saber por qué. A ver. Pero continuamos con la historia, porque esta es la historia, no oficial, de la muerte de Pedro Infante, segunda parte, a la que yo llamé el Evangelio de Antonio Pedro. Ahorita van a ver por qué. Bueno, pues antes de entrar al tema con Antonio Pedro, primero vamos a continuar con la historia de Pedro Infante, porque si Pedro no murió, seguro que habría historias de gente que le debió haber seguido el paso, o que como la anciana, que sale en la canción de Ricardo Arjona, que este que lo veían pasar y que lo saludaba cada mañana, eso los hacía mantener como la esperanza, ¿no?, de que seguía vivo. Sí. Pero para mí que era la señora de los licuados, ¿no? Así, de que, tómale tantito, joven, para echarle lo de la licuadora y, ¡Ay, Pedro! ¿Cómo estás, Pedro? ¡Ay, sí! ¡Adiós, Pedro! ¡Que te vaya bien! ¡Qué payaso! Por eso contó la historia de Ricardo Arjona. Le decía, aquí Pedro pasa todas las mañanas. Me pidió un licuado de fresa. Este, pero, pero, o sea, había gente, mucha gente que decía que sí lo veía pasar, que seguía vivo y cosas así. Entonces, esas historias, lo curioso es que sí existen. Y, y esas historias, la gente, de la gente que se lo encontró en la calle y lo demás, lo recuerdan como si hubiera sido ayer. Estas historias fueron descubiertas por los investigadores más arraigados y más serios que tiene este tema, como lo son Cuco Leiva, Alel Dock y Rubén Martínez. Entonces, si bien pueden tener un sesgo de fanatismo, porque sí lo son, son muy fanáticos de Pedro y Infante, este, no son narraciones manipuladas por ellos, sino entrevistas grabadas en vivo, en el lugar de los hechos y realizadas a la gente oriunda del lugar, que dan testimonio de lo ocurrido. Por eso el capítulo se llama El Evangelio de Antonio Pedro, porque habla de todo este testimonio que dicen otros de él, como con Jesús. Entonces, en fin, son un trabajo de campo que merece su reconocimiento, y por lo que extiendo un agradecimiento al enorme trabajo que ellos realizaron, principalmente, porque pues la neta fueron a Veracruz, fueron a muchos lugares de la República donde están estas historias, donde vieron a Pedro Infante vivo. ¿Sale? Entonces, vamos con esto que se llama Los Avistamientos, ¿sale? Como si fuera OVNI, ¿verdad? Bueno, el primer avistamiento ocurrió cuando Pedro vagamundeaba por las calles del centro de Veracruz. Ojo, después van a poder enterarse cómo es que Pedro llegó hasta Veracruz. Pero este primer avistamiento sucede en Veracruz. Manuel Andrade Aguilar, un mecánico teórico de Martínez de la Torre Veracruz, dice que conoció a Pedro Infante a sus 20 años, en 1962, o sea, 5 años después del accidente. Ok. ¿Sale? Manuel caminaba por la calle al salir de su trabajo entre la 1.30 y las 2 de la tarde, y llevaba un envoltorio de tacos que había comprado para comer y un refresco misión de aquella época. Un refresco de esos como carritos, de ese tipo de... Chaparrita. Ándale, como chaparritas. Este, cuando cruzó un parque, caminó a su casa y se fijó en un hombre vestido como peor de hacer, por Dios, cero, así como vagabundo, que le dijo... Homeless. Un homeless. Y este homeless le dice, jovencito, ¿no me convida de su refresco? Y Manuel le contestó muy amable. ¿Cómo no? Sí, señor. Nada más que no traigo destapador. Dice, no importa, preste, yo se lo destapo. Con lo diente. ¿Con qué lo iba a destapar? Pero mientras el indigente estaba buscando cómo destapar el refresco, Manuel se dio cuenta de que sus tacos ya se estaban deshaciendo por lo caldocito de la salsa. O sea, que ya los traía servidos y todo. Y le dijo, señor, ¿no gusta también un taquito? Y el indigente, un poco apenado, pero pues con hambre, le contestó, ¿de veras me invita, muchachito? Y dice, sí, señor, adelante, nomás, no quita su sombrero para sentarme, por favor. Y mientras Manuel desenvolvea los tacos, el vagabundo lo quita y lo puso en sus piernas y le dice, dice Manuel, adelante, señor. Y dice, usted deme los que quiera, jovencito. No, señor. No, si nomás le invité uno. ¿Qué se cree? Agarre uno y ya, venga. No, él sí era muy amable. Y le dice, no, señor, pues no veo el motivo. Adelante. Y dice el vagabundo, pues ni modo, yo, me da pena. Pues ahí te ves. Me los llevo. Dice, no, 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 ninguna pena. Ándele, adelante. Y todavía bien apenado, dice, caramba, joven. No sea pena, la verdad, no se fije en ese pequeño detalle. Y cuando dice detalle, el indigente soltó una carcajada. Entonces el muchacho se le queda bien no admirado y le dice, ¿qué le pasa, señor? Aparte de loco. Aparte de vagabundo y hambriento. Aparte de lo que le estoy convidando de mi comida. ¿Cree que soy su burla? No, lo que pasa que, dice el vagabundo, es que esa palabra la tenía muy pegada a un amigo mío que ya tiene muchos años que no veo. Ahí está el detalle. Y suelta un pequeño suspiro, posiblemente, por su amigo Cantinflas, que decía, ahí está el detalle, que esa palabra sí, Cantinflas, la tuvo mucho tiempo porque fue su mayor éxito. Entonces, suelta un pequeño suspiro y el muchacho sonríe y empiezan a comer, ¿verdad? Como que se le hizo ya algo conocido el vagabundo. Entonces le dice el vagabundo, usted no es de aquí, ¿verdad, joven? Dice, no, señor, ¿en qué lo nota? No, yo nací en un pueblito que se llama Alto Tonga, Veracruz. O sea, que era de por ahí, pero ahí estaban como en una ciudad y era como más urbano donde estaban ahí. Y dice el vagabundo, sí lo conozco, mucha lluvia, mucho frío, mucho chipil, ¿verdad? O sea, ahí se ve como que el vagabundo conoce Veracruz. Dice, sí, correcto, pero ya estoy aquí en Martínez de la Torre, nada más que la gente dice que yo tengo acento poblano. Y dice, no, si por eso me extrañó su acento de voz. Ya luego de comer, el vagabundo se despidió y le dijo que Dios lo bendiga, joven. Y Manuel, pues, solo alzó la mano y se fue. Y esa es la anécdota que cuenta, pero se le hizo muy curioso cómo se rió y dijo que ahí, que el detalle era lo que le causaba risa y era como que algo que lo empezó a identificar, ¿no? Sí. Esa es la primera historia. La segunda historia sucede en una casa donde presuntamente resguardaron a Pedro Infante. Esto sucedió en Santa Cruz Acapa, en Puebla, muy cerquita de Veracruz. Tierra que luego sería conocida como la tierra de Pedro Infante. Nada que ver con Mazatlán, nada que ver con Huamuchil, nada que ver con México, donde se hizo famoso. Y este, y estamos hablando de Puebla. Entonces dices, ¿por qué esta tierra se llamaría la tierra de Pedro Infante? Te la pueden buscar en internet y así aparece. Santa Cruz Acapa, Puebla. Porque en su honor, la calle donde esta casa supuestamente lo resguardó, lleva el nombre de Privada Pedro Infante. El código postal es 75859, que incluso pueden revisar en cualquier momento en internet. De todas maneras, en todas las fuentes y todos los videos de estas entrevistas y estas grabaciones que son en vivo, en la gente así en la calle, que le preguntan, están aquí, las vamos a poner en las redes sociales para que ustedes la pueden revisar. Este, los vicinios de esta zona hicieron referencia a que este viejito cantaba mucho por el barrio y convivía con todo... Bueno, este viejito, este señor, no sé más o menos en qué época sucede, no tengo el dato de la fecha, pero dicen que cantaba mucho por el barrio y convivía con todo el pueblo. Hasta que un día llegó la Guardia Nacional y se armó un escándalo. Pedro tuvo que huir y nunca se le volvió a ver por allí. Solo permaneció seis o siete meses en esa casa y ya con eso tuvo para ser llamada la tierra de Pedro Infante y la privada de Pedro Infante y demás. Por la fama que tenía. Yo cuantos años viví ahí, acá en el otro lado y no... Y nadie le puso tu nombre a la calle, ¿verdad? Más de 20 años. Ingratos, son bien ingratos esas gente. Vámonos a Puebla, ya se nos ponen el nombre. La que da fe de esta historia es Magdalena Alvarado, es oriunda de esta localidad y ella comenta que esto sucedió cuando ella rondaba los 13 años. Entonces, a pesar de que no tenían televisión y que no podía reconocerlo bien, le llamó mucho la atención ver cómo venían personas de la radio y de todos lados de la República a visitar a este señor. Sí, pues sí. Entonces, ella era chiquita, no lo reconocía bien, no tenían tele y todo, pero se le hacía muy curioso y que cantaba mucho. Entonces, este es otro de los avistamientos que más o menos suenan a que la gente dice que ahí vivió Pedro Infante y que lo vio después de muerto. Pero bueno, estas son algunas evidencias y... ¿cómo ven estas historias? No están como muy... Sí, pues si le preguntas a alguien... Te puede inventar. Te puedo decir, es como... No, no me convences. Exactamente. Eso es como que vi un ovni y puede ser otra cosa, ¿no? Ajá, sí. Sí, pues era alguien parecido. Pero bueno, vamos a ir de menos a más mostrando las evidencias, pero si tienen alguna duda o les parecen muy forzadas así las historias, me dicen, ¿va? Ok. Ahora entremos ya en materia con la historia de Antonio Pedro, porque ya de aquí para acá, todos estos avistamientos, se va a tratar de Antonio Pedro y de su parecido con Pedro Infante, ¿va? Ok. Eso es de que sí hubo gente que viva a Pedro Infante después del accidente. Pero bueno, en la década de 1980 empezó a cantar y hacer apariciones públicas Antonio Pedro Hurtado Borjón, un cantante de edad avanzada que dijo provenir de un pueblo del norte del país y a quien el público relacionó fuertemente con Pedro Infante por su parecido físico, su voz y sus movimientos corporales. O sea, se parecía mucho. En los palenques, fiestas o en cualquier lugar donde este artista se presentaba, la gente lo vitoreaba aclamándolo como el ídolo de México, hecho que él siempre corregía de manera instantánea e insistente. No se les olvide, Antonio Pedro, y se reía. En sarcasmo, a lo mejor. Quién sabe, a lo mejor me están diciendo que soy Pedro, pero no soy. Ajá. Pero luego que por estas acciones que él hacía, decían que se empezó a pensar que Pedro tenía prohibido decir su verdadero nombre, porque todo el mundo decía que él era. Entonces, la cosa es que sí se parecía muchísimo. Bueno, pues. Entonces, lo curioso es que la similitud de Antonio Pedro con la leyenda va más allá de solo su parecido físico y vocal. Así que analicemos algunas evidencias para dejar más en claro cómo fue que este caso llegó a ser tan impresionante, porque no nada más es la voz y el físico. Ok. Lo primero es que Antonio Pedro debutó en el ambiente artístico a los 66 años y no existen registros de él antes de esa edad. O sea, ya está muy viejo, ya es de la tercera edad. O sea, ¿él a los cuántos años apareció? Supuestamente. A los 66, estamos hablando de ese. Ok. Así, desde ese momento apareció y después siguió cantando hasta los casi 90 años. Sí. Pero apareció Antonio Pedro, no Pedro Infante. Antonio Pedro, la persona, el personaje de Antonio Pedro inició a los 66 años a cantar. Tercera edad, ya bastante viejito. Sí, pues sí. Y empieza a cantar y empieza a pegar. Pues bastante que digas. No. Bueno, no. O sea, tiene fuerza. Sí, sí, sí. Pero ya es una edad muy avanzada y para pegar y para tener ese éxito. Bueno, hablamos de edad avanzada para el medio artístico. Exactamente, para el medio artístico. Porque hoy en día si no estás chavo, guapo y todo, entonces sí. Este, sin embargo, a pesar de que iba iniciando en el ambiente artístico, manejaba al público y al escenario como si lo hubiera hecho toda su vida. Y cantaba las canciones de Pedro como si fuera el mejor imitador de Pedro. El tono. ¿Sí me explico? El tono, la manera. Y es que incluso hacía los gestos. Esto es lo curioso. Por lo que también decían que se parecía mucho, que ya en que Pedro hacía muchos caras, ademanes y demás, él las hacía. Y las hacía iguales. Entonces eso, la voz se parecía mucho. ¿Sí te acuerdas que Pedro tenía un gritito? Ándale. Así muy peculiar de él. Sí, sí, sí. Antonio Pedro, no, no, no. Antonio Pedro no... Sí. Sí, también. ¿Lo aventaba? Sí, se lo aventaba. Este, no podemos poner las canciones así como tal, no tenemos los derechos, pero hay un video, más adelante lo voy a comentar, donde cantan la misma canción y está idéntica, idéntica, idéntica. El grito, la tonalidad, los ademanes que hace, está padrísimo. Pero bueno, igual ahora sí para quien nos está escuchando por Spotify o alguna plataforma de audio, la que sea, les recomiendo que nos busquen en YouTube también y miren las fotos que vamos a poner en la edición de este capítulo porque sí, para que comparen el parecido y los gestos y todo que hace a él, vamos a poner un poquito de imágenes, ¿sale? Bueno, la evidencia número dos, aparte de que tenía la misma edad y de que inició un ambiente artístico y que parecía, se portaba idéntico a él, es que aparte de eso tiene las mismas cicatrices que tenía Pedro, la del mentón que tenía así como la barba partidita, que era por el primer accidente y la de la frente que se la hizo cuando fue con Lupita Torrentera, ¿se acuerdan? La llevó cargando. Cuando se puso bien mamey. Este, las que se hizo en el accidente de avión, pero ya las tiene un poco recorridas por la edad, o sea, no las tiene exactamente en el mismo lugar en las que se les hizo inicialmente, ya las tiene como... Se arrugó. Sí, sí, yo creo que sí. Este, si las tenía del lado izquierdo, la de la frente, la tiene como ya más recorrida hacia el centro. Aquí la vamos a poder ver. Ya sé. De hecho, mírense, así como para comentarle un poquito, este es Antonio Pedro, aquí pueden ver, digo, dices, pues es un viejito normal, dices, no es Pedro Infante, pero si lo comparas con él, aquí ya le ves un parecido. Sí. ¿Ves? El bigotillo lo tiene igualito, las cejillas, los ojitos más o menos igual. Hasta la nariz. La nariz, sí, está igual, la nariz. Y se ve como medio orejoncito, ¿no? De las dos. Pues ve, incluso la forma de la oreja, ahorita vamos a hablar de eso, pero también se le ve parecida. Estas son las cicatrices que le digo. Fíjense cómo Pedro la tenía del lado izquierdo, la cicatriz de la frente, y aquí, con Antonio Pedro, la estamos viendo recorrida al centro de la frente. ¿No? Entonces, eso es muy, muy llamativo. Este, ay, y esto del bigote, la sonrisa, el pabellón auricular, en algunos países, el pabellón auricular, que es la forma de la oreja, es casi, casi un método de identificación personal porque tampoco cambia con la edad. Entonces, ninguna es igual a otra. Es como una huella digital, es completamente personal. Ajá, en caso de que no sea a lo mejor... Yo también viéndole las orejas. Sí, en caso de que a lo mejor una persona... Ay, como las tías están tapadas por el cabello. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, pero bueno, esto, esto va a ser importante porque ahorita vamos a ver las orejas de Antonio Pedro comparadas con las de Pedro Infante y son idénticas. Entonces, eso ya nos puede decir que sí puede ser la misma persona. ¿Ok? Bueno, esta tercera evidencia es de las más importantes porque es algo que cuando empezó a ser famoso Antonio Pedro, porque incluso va, Antonio Pedro va a un programa de espectáculos como tipo Cristina. ¿Se acuerdan de Cristina a Sierra League? Era como la obra en América. Es que no te tocó en tus tiempos, pero más chido. ¿Más fina? Más fina. Sí. Más finalista. Más de entrevistas. desgraciado! Jamás a la vida. Nunca peleaban, ahí sí era de entrevista, como un tipo... ¿Más real? No, como este, ¿cómo se llama? ¿El Siempre Gigante? Ah, ¿Como Sábado Gigante? ¿Como Sábado Gigante o Siempre Gigante? ¿Como Sábado Gigante? Ah, se me fue un hombre. a mí también se me fue. El gordillo ese. Don Francisco. Como Don Francisco, más o menos el estilo. Sí. Pero, era como una copia de Oprah, ¿no? También. Porque Oprah es más o menos también entrevista. No he visto sus programas, pero sí lo vi. Ah, es más o menos como Cristina, nada más que Cristina yo creo que era como la versión latina de Oprah. Entonces, este, se hizo muy famoso, empieza a ser muy famoso Pedro, incluso, y los, entonces le empiezan a preguntar a los hijos, oye, que tu papá sigue vivo, mira a este señor, se parece. ¿Cómo? Ah, me dijo que fue, me dijo que fue por cigarro. No, este, no, lo que pasa que aquí Lupita Infante, una de las hijas de Lupita Torrentera, este, dice, y desmiente a Pedro, a Antonio Pedro, y dice que no, que su papá, que este señor está muy chaparro, que su papá medía 1.77. ¿Y Antonio Pedro? Antonio Pedro medía 1.70. Eh, la edad te va. Puede ser la edad, pero 7 centímetros, siento, siento, si es mucho, ¿no? Pues, si es, bueno, más o menos, pero, pues es que sí, o sea, la gente cuando se va haciendo, pues ya viejitas, sí, como que se encorva. Se encorva, se encorva. La gente, eres otra especie. La gente mayor. Eso. Nosotros los humanos. Nosotros los humanos. No, no, de hecho, sí, porque, sí, yo recuerdo que mi abuelo, cuando estaba más chico, sí lo recuerdo más alto, o a lo mejor también porque yo crecí, pero sí, ya no veo más chaparrito. Sí, es lo que dice Lupita Infante, que ella, este, veía a su papá y que lo veía espaldón, fuerte, robusto, alto, y que pues este señor estaba muy chaparro para ser su papá. Aunque, a lo mejor también decía eso como para, o sea, en caso de que sí fuera el verdadero Pedro Infante, como para protegerlo. Podría ser también, pero, esta falsa información se difundió, y de hecho, si ustedes revisan en Wikipedia, y en muchas otras, este, pues fuentes, la altura registrada de Pedro Infante es de 1.77, pero, yo encontré la solución a este problema, porque, efectivamente, la altura registrada es de 1.77, y Antonio Pedro solamente oscila el 1.70. Ok. Pero el engaño se descubre fácilmente, si tomamos como referencia, la estatura de otros artistas, que también tienen registrada su estatura. Sí, 1.77. Ahí está, mira. Muestralo ahí a la cámara, ahí está. 1.77. Sí, lo pueden buscar cualquiera en Google, y dice 1.77, pero si lo comparas con Cantinflas, Cantinflas tiene registrada la estatua de 1.73, y mide casi lo mismo. Aquí vamos a poner la muestra de Cantinflas, miren. Ahí está junto a Cantinflas. O sea, Pedro Infante medía 1.77. No, Pedro Infante medía, en realidad, según esto, mide 1.77, pero si Cantinflas mide 1.73, ¿cómo es posible que estén casi del vuelo? Incluso se ve más alto Cantinflas. 1.73. Ahí está, lo puedes checar. Y si tomas en cuenta ahora la estatura de Jorge Negrete, que acuérdense que hizo una película con él, la de dos tipos de cuidado, Negrete medía 1.80, y claramente se ve más alto. Si Pedro Infante medía 1.77, estaría casi a la altura de Jorge Negrete. Sí, porque pues 3 centímetros. 3 centímetros es como lo de lo que pasa acá con Cantinflas, que casi no se le nota la diferencia, pero mira ahí la diferencia con Jorge. Mira ahí cómo se ve, claramente Jorge se ve más alto. Sí, como unos 10 centímetros. Ahí se ve con sombrero, ¿no? Ahí se ve, mirándose arriba, pero ahí se ve fácil que sí le saca, sí le saca unos más alto, claramente se ve. Y él medía 1.80, también lo tiene registrado. Entonces, ahí podemos desmentir que Pedro medía 1.77, Pedro medía 1.70. Entonces, esa es una de las pruebas que también, dices, entonces, también medía lo mismo que Pedro Infante, Antonio Pedro. Eso es muy importante. La cuarta evidencia es que a pesar de la edad avanzada, Antonio Pedro, de Antonio Pedro, su voz es idéntica. Y ahora es lo que les digo de esta canción que decías, de que se hacía el mismo gritito. Hay una fuente que les dejo ahí en la descripción y en las redes sociales, del vocal coach Pablo Vargas, hace una comparación de las voces, que él hace en sus videos, hace mucho esto de que compara, no sé, la voz de Rihanna con la de otra cantante, ¿no? Y también hace la similitud de Paul McCartney después del 66 contra la de antes del 66, para ver si eran la misma persona o si no son la misma persona. Entonces, hace esto con Antonio Pedro y con Pedro Infante. Y hay muchos videos de Antonio Pedro cantando las canciones de Pedro Infante, porque Antonio Pedro solamente cantaba las canciones de Pedro Infante, que eso también está muy curioso. No se sabe otras, nada más estas, y se las sabe de memoria, que si se acuerdan, esa era una de las cosas, de las características de Pedro, su buena memoria. Sí, y aparte, o sea, si ya fue hasta los 66 años, o sea, no creo que como que apenas fue fan de él. No. O sea, porque apenas las cantó. No, exactamente. porque no las empecé a cantar desde que... Era más chico. Ajá, sí. No, y él a los 66 y hasta los casi 90 años hizo palenques y ferias y dio conciertos grandes. ¿Cómo es que antes no las hacía si tenías a vos? ¿No? Entonces, eso es lo raro y eso es lo curioso. Entonces, Pablo Vargas tiene mucho, mucho, mucho problema para decir que son dos personas diferentes. Él dice que están iguales. De hecho, él es el que da el... El dato. Exactamente. El dato de la poliomielitis. ¿Se acuerdan que Pedro pasó, padeció poliomielitis cuando era chico? Sí. Ah, pues es porque en el video de esta canción, que sale en el video de Pablo Vargas, entra con el mariachi y se ve cómo arrastra la pierna. Es uno de los pocos videos donde se ve cómo arrastra la pierna derecha. Y ya dice, ah, es que miren, ¿se acuerdan? Pedro tuvo poliomielitis y esto lo dejó esta secuela en la pierna derecha, después lo investigué y sí es cierto. Entonces, bueno, otras de las posibles coincidencias entre Antonio Pedro y Pedro Infante, es este, aparte de que cantaba sus canciones, hay una canción que dices, bueno, se las puede aprender, ¿no? Él se sabe todas las canciones de Pedro, pero pues cualquiera se las puede aprender. Igual, también cualquiera puede tener buena memoria. Pero quizás no todos los aficionados, ni todos los fanáticos de Pedro conocerían la canción que se llama Nuestro Amor, que es la canción que Pedro le compuso a Irma Dorantes para su boda. ¿Saben? Esta casi nadie la conoce, esa canción, pero esta es una canción que Antonio Pedro, cuando lo contrataban para una boda, siempre la cantaba. Y no sé si recuerdan, cómo se llama el libro que escribió Irma Dorantes en el 2007, de la relación que tuvo con Pedro. Mi verdad, ¿no? No, esa es este, ¿cómo se llama? ¿La cubana? La niurca. La niurca, ¿no? Este, no, precisamente se llama Así fue nuestro amor. Es el libro que habla de la relación que tuvo Irma Dorantes con Pedro. Y la canción que le compuso Pedro se llama Nuestro Amor. Entonces es una coincidencia quizás, pero también ahí hay otra coincidencia, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, este, ¿también se acuerdan que Pedro era malo con los números? Sí. Y se acuerdan de cómo se aprovechó Antonio Matuc y todos los que trabajaron con él para robarle dinero, para quedarse con sus casas y demás? Ah, pues Antonio Pedro, ¿qué creen? Pues otra vez. Nunca aprendió. Ahora sí, como dijiste en la vez del vuelo, ¿no? Usted no aprende. Usted no aprende. Le pasaba lo mismo. Antonio Pedro fue a Palenques, a ferias y demás. Y este, cuando le tenían que pagar, cuando ya iban en el camerino, hay videos donde se ve como el empresario así con lentes negros, que eran típicos rateros, este, simplemente les decían, ¿sabes qué? No entró, no entró tanta gente. Y todo lleno, ¿no? Se veía todo lleno. Y es lo que le dice Pedro. Sí le reclamo un poquito, porque pues tampoco es un tonto, pero él pues no hace cuentas ni nada y le terminan pagando bien poquito. Y el video es de un amigo de él, de los que lo acompañaban con el mariachi y demás, que decía, vean cómo se aprovechaban de él y todo. Entonces, es algo que nunca cambió en él. Si es el verdadero Pedro Infante, Antonio Pedro nunca aprendió, este, a defender sus intereses. Y pues típico, acuérdense que no era tan alfabetizado, ni tan, ni tan bueno con los números, y siempre se aprovecharon de él. Entonces, padeció eso de joven y de viejo. Por eso les decía que no era la única vez que le iba a pasar, en el episodio pasado. Entonces, este, ese, ese mal nunca cambió. Pero bueno, si el hecho de que se parezca, tenga las mismas cicatrices, se mueva, baile, cante, y tenga la misma edad, no es suficiente para convencerse de que, o para convencernos de que Antonio Pedro fue Pedro Infante, les diré que le creció una verruga en el mismo lugar donde al joven Pedro, en fotos de la época, se le ve un inicio de verruga. Chequen las imágenes. Este es Antonio Pedro, ya de 90, 95 años, él muere a los 95 años, ahí en Chihuahua, y vean en el ojo, abajo del ojo izquierdo, esa verruguita, bueno, verrugota, porque ahí se le ve ya lunarzote. Vean a Pedro Infante de joven, este es casi, casi este, parece ahí más como lunar, ¿no? Se ve como un puntito ahí negro, como si fuera un barrito ahí negrito, pero es un inicio de verruga, entonces ahí pueden ver cómo está justamente en el mismo lugar, entonces de viejo ya te empiezan a salir esos lunarcitos, pueden hincharse y hacerse verrugas, entonces es muy curioso que esté en el mismo lugar, y que en las fotos de joven de Pedro Infante aparezca, y que Antonio Pedro ya de viejo le salga la verruguita, entonces eso es impresionante. Pero bueno, la pregunta es, ¿puede alguien parecerse tanto a otra persona? Sí. Pues sí, pero se siente que es muy raro, ¿no? Físicamente sí. Es muy raro. Ajá, es que a lo mejor físicamente. Físicamente sí. Ese es el punto. Ajá, exactamente, porque dices, físicamente, pues es que se puede parecer otra persona, puede haber un doble. Físicamente, o sea, sin contar, o sea, que te cortaste un dedo, pues va a ser bien raro que te encuentres a una persona físicamente igual a ti, pero también sin un dedo, ¿no? O sea, que también hay probabilidad. Sí, sí, también hay probabilidad. pero reduce. Sí, se reduce. Se reduce. Se reduce la probabilidad. Sí. Entonces, que esta persona, o sea, se parezca, como dices, físicamente, en movimientos, en voz. Y que las cicatrices. Las cicatrices, la verruguita en el ojo. El que arrastre la pierna igual. Eso es muy, muy. Pues sí, ya es como, ya más loco, ¿no? Está muy loco. Pero bueno, nomás así como dato, es muy breve esta parte. No sé si ustedes sepan lo que significa doppelganger. No. 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 Este, bueno, doppelganger es precisamente el caso de estas personas que son casi una calca de otra persona. Ok. Se dice que en el mundo hay siete personas idénticas a nosotros. Eso sí lo había escuchado, pero no sé si se llamaba así, pues. Es que está como en alemán o algo así, el término, pero doppelganger significa tu doble, tu otro yo. Ok. Entonces, este, hay un caso muy famoso en Estados Unidos, que es el caso de dos personas que se llamaban igual, Willy y William West, y que, y que cuando... Willy y William? Willy y William West. Ok. No sé si se acorten así los nombres, o los dos se llamaban William, y a mi mamá más a uno le decían Will. Ok. Pero pues se llamaban igual, estaban idénticos, y a los dos los apresaron en la misma prisión. O sea, los dos fueron detenidos en la misma prisión, solo que uno ya había sido detenido antes, y otro fue detenido después, uno por homicidio, y otro por un delito menor, cualquier cosa, se robó algo y lo detuvieron. Eran de tez oscura, entonces era muy, muy, muy marcado que fueran a la cárcel, ¿no? Ajá, sí. Siempre han sido muy... Por cualquier cosa, sí. Por cualquier cosa los metían a la cárcel. Entonces, esto ocurrió por allá en 1903, y cuando se dan cuenta que los dos son iguales, dicen, sí, caray, es como el multiverso, ¿no? Ajá, ya sé. Se dan cuenta que tienen que encontrar una forma de diferenciarlos, porque no había, sí había una forma que se llamaba las medidas vertillón, pero era nomás como medirles la cabeza, el brazo izquierdo, y como hay unas partes del cuerpo que supuestamente diferenciaban a las personas que ya estaban desarrolladas, ¿no? Después de los 25 años. Pero, cuando ven a estas dos personas, que físicamente son iguales, tienen las mismas medidas así, se diferenciaban creo que por un centímetro, o sea que puedes decir que es un margen de error en la medición, este es muy curioso que pase, entonces, en Estados Unidos, empiezan a buscar un método, y se dan, se dan este, encuentran a un oficial de Inglaterra, del Scotland Yard, de la policía de allá de Inglaterra, que les empieza a hablar de la dactiloscopía, la dactiloscopía es lo que conocemos ahora como la identificación por huella digital, y es como se empieza a ser famoso y se, y se, y se populariza en todo el mundo, la dactiloscopía, pero, ese es el caso más famoso, de dos personas que desaparecen, aquí están las imágenes, si se fijan, si nos ponemos mucha atención, sí podemos encontrar diferencias, ¿no? Pero estos son Will y William West, ahí están las imágenes en pantalla, así ya viéndonos, sí, pero si ves uno a la calle, luego los otros y dices, ajá, los tienes que ver como que muy a detalle, como para ver si son, porque uno como que está más ancha la cara, ¿no? Sí. Ajá. Y el otro es un poco más delgado. Un poquito más redondita, y el otro un poquito más afilada. Sí, ellos de hecho juraban que no se parecían, pero la gente los ve igual, por esto es que, miren las medidas, de hecho, 1.77, 1.78, 1.77.5, 1.78.5, la diferencia es de un centímetro, en las medidas del cráneo, del brazo, del dedo, entonces esas son las medidas vertillón con las que los registraron, entonces por eso fue tan popular este caso, pero bueno, este, hablando de los doppelgangers, ya nomás para, para darles un dato, al día de hoy existe un sitio en internet dedicado a ayudarte a encontrar a tus doppelgangers, que supuestamente son siete. Qué miedo, ¿no? Sí, es, es, si entras a la página, creo que ya cuenta con varios doppelgangers registrados y encontrados y ponen sus fotos, vestidos de manera similar, igual, peinados, igual, y hay videos donde se ven a las dos personas actuando, entonces dices, wow, o sea, idénticos dos personas moviéndose, vestidas igual, entonces ya te da miedo, pero bueno, el sitio fue creado por una mujer de nombre Niam, junto a sus dos amigos, a dos amigos de ella, y se llama twinestrangers.com, ella ya encontró a tres, de sus dobles, en todo el mundo, y quiere terminar de encontrar a los otros supuestamente cuatro, entonces quién sabe, pero bueno, volviendo al tema, ya vimos que la existencia de una persona idéntica a otra es posible, está registrado, es actual, el tema es, casi idéntica, pues, pues sí están, o sea, digo, para, para decir, bueno, más o menos nació en la misma época, se puede parecer mucho, pero como dices, hay algo que no es igual a ti, desgraciadamente nunca se compararon las huellas digitales de Pedro, o sea, no las tienen registradas, como para comparar, verlas comparado con, con las de Antonio Pedro, pero, este, tampoco hubo registro dental, tampoco hubo, que otra cosa, ADN no había en esa época, apenas estaba saliendo lo del ADN, y, este, que, de hecho, es algo que está pidiendo muchísimo, Kukula, iba uno de los investigadores, fue con AMLO a principio de subsexenio, de veras, se fue a cantarle serenata con puras canciones de Pedro, de Pedro Infante, a, a la casa de, de campaña de AMLO, y le pidió que desenterraran a Antonio Pedro, porque ya había muerto, murió en el 2013, y este, y, y que compararan el ADN con alguno de los hijos de Pedro Infante, cosa que no ha sucedido, pero que Kukula iba a estar insistiéndole a Andrés Manuel, que reconozca al verdadero Pedro Infante, porque dice que fue un crimen de estado, quien sabe por qué, ahorita vamos a ver de eso, pero bueno, lo que sí podemos tomar en cuenta, y que es otro detalle que es imposible de imitar, o duplicar, es la experiencia, porque nadie puede haber vivido lo mismo que tú, no, pues no, exactamente, entonces, entonces vamos a contar algunas, algunas historias, de lo que vivió Antonio Pedro, que le hizo pensar a muchos que era el verdadero Pedro Infante, esto ya está más, esto ya está más interesante, ahí les va, en 1989, uh, ahí nací, sí, fíjate, este, ya casi los 90, Julián Yáñez, el entrevistado, conoció a Antonio Pedro en El Barco, un restaurante de mariscos ubicado en el barrio de Naucalpan, allá en Ciudad de México, donde trabajaba por las tardes como músico, minutos antes de terminar su presentación, Miguel Salas, que era el dueño del local, le dijo a él y a su grupo, que no se retiraran, porque iba a venir a cenar Pedro Infante, y quería que lo acompañaran, o sea, lo que ellos, obviamente, se rieron, sí, güey, diga, sea, güey, güey, cómo va a venir Pedro Infante, no manches, o sea, zombio, ajá, exactamente, voy a llegar acá todo, este, pero dijo Miguel Salas, no, 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 esto es serio, se quedan porque quiero que estén aquí cuando llegue, entonces como lo vieron así medio, medio muy serio, medio enojado, pero pues por las buenas sí me quedo, ya, 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 lo que pasa fue que sí llegó, cenaron, obviamente con Antonio Pedro, y este, y él quedó convencido desde ese momento de que Antonio Pedro era el verdadero Pedro Infante, o sea, Julián Yáñez, y no más de verlo, cuenta que a partir de ese momento ya no se despegó de él, lo empezó a seguir, incluso lo llegó a ayudar a vestirse para el mariachi y todo ese rollo, porque Antonio Pedro fue contratado por este restaurante y empezó a cantar ahí, entonces él lo empezaba a ayudar, como él trabajaba también ahí, era como su compañero fiel, pero bueno, él estaba emocionadísimo por la oportunidad de convivir con su ídolo, y de saber qué le había pasado, de cómo que no te demoriste, si qué has hecho, exactamente, pero nunca les contó nada, él siempre dijo que era Antonio Pedro, nunca dijo que era Pedro Infante, entonces él cuenta que él ya se sentía, él sabía que era Pedro Infante, pero cuenta que Miguel Salas no estaba tan convencido de que realmente fuera, sin embargo lo contrató porque llamaba a mucha gente, y pues atraía gente al local, entonces dijo, yo lo contrato, a mí me sirve, pero cuenta que tuvieron que pasar muchas cosas para que el dueño, Miguel Salas, terminara de convencerse, por ejemplo, en una ocasión llegó un comensal que era muy ácido al restaurante, y le dijo a Miguel, oye, ¿sabes qué? queremos echar para atrás lo que la gente anda diciendo de que este señor que trajiste es Pedro Infante, va a venir mi papá, que es de Mazatlán, y él convivió con mucho, con Pedro Infante, cuando eran chicos, sí, porque era de Mazatlán él, sí, exactamente, entonces él lo conocía, entonces Miguel dijo, ni me muté, ni nada, dice, no, si yo no estoy exponiendo a nadie, ni diciendo que él sea Pedro Infante, porque hasta él mismo lo niega, él nomás dice que se maneje como Antonio Pedro, que se le llame Antonio Pedro, así que no le preocupó, pero entonces cuando por fin llegó su papá, el papá del cliente, le pidió permiso a Miguel para conocer a Antonio Pedro, entonces Miguel le dice, estaba muy ocupado, y dice, pero le dijo a Julián, a este muchacho que era el entrevistado, le dice a Julián que los lleva al camerino, de Antonio Pedro, y de inmediato en cuanto entraron al camerino, el papá sacó un folder con recortes de periódico, y fotografías muy viejas de Mazatlán, de hecho estaban hasta en color sepia, esas fotografías que todavía no había en blanco y en color, entonces en una de ellas, había varias personas alrededor de una mesa grande, donde se estaba haciendo una masijo de pan, o sea, era una panadería, ¿no se llamó la última cena eso? No, estaba Judas atrás, era Antonio Matú, que era de Judas, y María Luisa era la María Magdalena, cuando le mostraron las fotos a Antonio Pedro, se les quedó viendo con una pausa mesurada, y señalando la fotografía, Antonio Pedro, les empezó a decir con mucha propiedad, los nombres de cada una de las personas que estaban en la foto, a lo que el señor estaba sintiendo que, ah, sí, sí es, ah, cabrón, o sea, se empezó a sorprender, pues si no, porque sabía quién era quién, ¿no? O sea, sí, claro, pero pues a lo mejor, no sé, puede estar fingiendo, ¿no? como si llega un extraño, y le enseñas una foto, y te empiezas a decir, ajá, ah, ese es tu papá, ese es tu tío, ese es tu primo, pues no, te asustas, ¿eh? ¿cómo sabes tanto? Exactamente, ¿no? Y al final, al final de que terminó de nombrar a todos, este, Antonio Pedro dice, y este soy yo, trae un pantalón de peto, es un overall, y dice, y se me había caído un tirante, traigo mi gorro, y el mandil que me prestaban para amasar, no dijo que era, o sea, él sabía que no era su mandil, que se lo prestaban, y luego dijo, y esta persona de aquí es usted, señalando al papá del cliente, cuando le dijo es usted, casi se cae, el señor. ¿pero era Pedro Infante de niño? O sea, cuando él dice que, y este soy yo. Antes de que fuera Pedro Infante. Antes de que fuera Pedro Infante famoso, acuérdense que Pedro trabajó de peluquero, carpintero, fue panadero, fue mandadero, y son muchos. O sea, ahí en la foto, sí dice que él es, que es él. Exactamente, bueno, es que nunca dijo el nombre Pedro Infante, pero dijo, aquí estoy yo, y nadie le dijo, no, este es Pedro Infante. Sí, obviamente el papá sabía que la foto estaba junto a Pedro Infante, cuando trabajaba con él de panadero. Ajá. Pero él nunca dijo el nombre, si lo explico, nomás dijo, este soy yo. Pero fíjense, fíjense lo que pasa después. Entonces, cuando le dice, y esta persona de aquí es usted, señalando al papá del cliente, el papá casi se va para atrás, porque se queda así que, no manches, me reconociste si eres, o sea. Ajá. Entonces, dice Julián, que en ese momento, pues, se le pegó, lo abrazó a Pedro, y se estaba casi infartando de la emoción. Ya cuando vio eso, el hijo, pues, no dijo nada, ¿no? O sea, quería echar para atrás y, ay, güey, sí es. Ajá. Entonces, el papá se iba saliendo ya casi mal, ya se había despedido y todo por el infarto, pero Antonio Pedro lo detiene antes de que se salga, y le dice, delante de Julián, eh, fíjense, le dice, tú no me has visto, tú no me conoces, tú callado, eh, chitón, qué les parece, o sea, le dijo que él era, pero le dijo, tú eres mi compa, yo te dije, te callas. Pues sí, porque si no, luego él iba a estar diciendo, como que a mí me dijo, y me señaló en la foto, que él es Pedro Infarto. Este es Pedro, vengas, a lo mejor iba a estar al Wendy, y él lo que no quería era eso. Ajá. Este, pero bueno, vamos a la anécdota número dos. Aquí, Miguel Salas contó su propia anécdota, ya el dueño también contó algo que le pasó a él. Este, dijo que cuando contrató a Antonio Pedro, para cantar cada 15 días en su local, él solito llenaba el local, y era muy querido por la gente. O sea que sí le empezó a pegar y todo. De man, de menso lo, lo corre, ¿no? Y, y una de las veces que esto ocurrió, fue a cenar el gerente de un banco cercano, que era conocido de Miguel. De hecho, él le reservó una mesa muy buena, porque su suegro venía de lejos, y quería conocer a Antonio Pedro en persona. O sea, como que ya le había hecho la reservación, le dijo, oye, va a venir mi suegro, este, quiere conocer a Antonio Pedro, al que dicen que es Pedro Infante, apártame una mesa buena, y como eran amigos, pues, ahí le reservó una chida. El suegro de este gerente, había sido el general, a cargo de una localidad, donde Pedro fue a grabar una película, ya como Pedro Infante, y ahí lo conoció. Y ya cuando lo vieron actuar, Miguel Salas le preguntó al gerente, dice, ¿qué hubo? ¿Qué dice tu suegro? ¿Es o no es Pedro Infante? A lo que el gerente respondió, no, pues, me dice que no es. Y le contesta a Miguel, bueno, pero aunque sea, los voy a llevar a su camerino, para que los saluden, así como cortesía, Sí. Nada más. Ya se echaron la vuelta. Ya se vino desde no sé dónde. Y dejó al general, al gerente y a su esposa, con quien también venían acompañados, en el camerino de Antonio Pedro. Pero, después de un rato, ve que sale el gerente, y su esposa, cargando al general, al papá de la muchacha, este, pero ya lo van cargando, como en mal estado. Haber puesto unos fregadas, ¿no? No sé. Bien pedo. O bien pedo, no sé. Hay sentido, me digas algo. No, no sé qué pasó, pero ya venía en mal estado, y dice que ya no alcanzó, a despedirse de ellos, porque el negocio era muy grande, y para cuando se desocupó, de lo que estaba haciendo, Miguel Salas, ellos ya, ya habían alcanzado la salida, y pues ya, nomás alcanzó a decirles, ay, adiós. Ajá, con la mano. No sé, ajá. Ey, ey, chido, te aparté la puerta, te aparté la mesa, la mesa, el culero. Este, pero bueno, o igual se les fueron sin pagar, ¿no? Y ya, los quiso corretear, y se le fueron. Pero bueno. Y se iba a sentirse mal. Simón, la vieja confiable. Este, sin embargo, cuando fue al banco dos días después, no se quiso quedar con la duda, y le preguntó al gerente, oye, ¿qué pasó con tu suegro? Parece que se enfermó, ¿qué? Cuéntame. Y dice, no, dice, por poco le da un infarto, resulta que mi suegro le dijo a Antonio Pedro, yo era el general que cuidaba la guarnición de tal pueblo en el estado de Sinaloa, y ahí estaba Pedro Infante grabando una película. Y Antonio Pedro le respondió, sí es cierto, yo estaba con Lupita Torrentera, pero además el sacerdote de la iglesia me invitó a cantar la misa después de la grabación. Y eso es lo que solo Pedro y el suegro sabían. Y pues cuando escuchó eso, de veras que casi se nos muere ahí mismo, dice. Esa es otra anécdota. ¿Cómo ven? Pues sí, ya son más, ajá. O sea, de que se hayan puesto así, pues, o sea, fue tanto como su... Un shock. Ajá, su shock, su impacto. Son personas que lo conocieron de joven, otro lo conoció, uno lo conoció de joven, y el otro lo conoció ya cuando era Pedro Infante consagrado en el cine, que ya estaba con Lupita Torrentera. Sí, pero creo que más lo de la foto, ¿no? O sea, es que la neta sí, eso para reconocer a quienes... A quienes trabajaron con él de niño. Entre comillas, no conoces. Sí, porque puedes decir, soy Pedro Infante el artista, pero no vas a saber su infancia. Ajá, exacto. O todo, todo lo que pasó de joven. sus amistades y demás. Exactamente. O sea, puedes saber dónde nací ese Pedro. ¿Tú qué sabes que contrató un investigador privado? No, ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena memoria! Un fanático, muy fanático de Pedro, a lo mejor. Miguel también contó cómo varias personalidades del medio artístico visitaron a Antonio Pedro muchísimas veces en su restaurante. Algunos hasta se quedaron por temporadas. O sea, se quedaron mucho rato ahí visitándolo y yendo a sus... Estamos hablando de personas amigas de Pedro Infante, del verdadero. Ajá. Este, que trabajaron junto a él. O sea que, yo creo que si tú trabajas mucho tiempo con una persona, la puedes reconocer, ¿no? Sí, sí. O sea, estás conviviendo todo el tiempo con él, entonces, ¿por qué se quedaban con este, con Antonio Pedro? Sí. Entonces, el caso, este es el caso de Pedro de Urdimalas. Pedro de Urdimalas, si se acuerdan, es el compositor de Amorcito Corazón, de las coplas de Dos Tipos de Cuidado, y es el guionista de todas las películas de Nosotros los Pobres. Junto con el director este, Ismael Rodríguez. de que lo conocía, lo conocía. De que lo conocía, lo conocía muy bien. Todas las canciones de él, las cantaba Pedro. Entonces, él lo empezó a visitar en el restaurante y cantaban junto sus composiciones. Qué casualidad. No es como que, no es como que tan fácil. Ah, tú cantas como Pedro, vente, vamos a cantar mis canciones. Ajá, sí. O sea, qué curiosidad, ¿no? Pero durante días se quedó allí platicando y viendo sus presentaciones. Incluso lo acompañó a la entrevista esta que les digo, de María Lara, se llamaba María Laria en Los Ángeles. Este tipo, programa tipo Cristina. Ajá. Él es el que lo acompaña. Y cuando, y cuando en ese programa le preguntan qué pensaba de acerca de Antonio Pedro, Urdimalas dijo, no sabría decirle si eso no es Pedro Infante, pero sí sé que es un muy, muy buen imitador. Pero oye, ¿por qué dice que es un muy buen imitador? ¿Y por qué se quedaba tanto tiempo con él y se quedaba como si fuera su cuate? La verdad, ahí sí me hace eso. Ahí sí es, pienso que lo estaba cuidando. Ajá. Como tú decías. Estaba guardando el secreto. Le estaba haciendo el paro así de no hacer escándalo. O sea, como decirle, pues mira, aquí está. Sí está, pero no está. Sí. No, así se parece, pero no sé si se... Pero si quieres, no es. Ya sé. Este, no es, pero si quieres sí es, o algo así. Pero bueno, yo creo que sí era, sí era el miedo de que lo mandaran callar o que les fueran a hacer algo. Pero miedo de quién o de qué, eso todavía no lo sabemos. Pues de quién lo amenazó, de quién se la sentenció. Sí, 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 pero entonces en ese tiempo todavía vivía. O en ese tiempo, sí, o todavía vivía o todavía había algún peligro latente. Ajá. Porque todavía se estaban cuidando y se cuidó todo hasta los 90 años, o sea. Hasta que murió. Nunca dijo que era Pedro Infante en público, nunca. Entonces, bueno, otra de las figuras de la época que también lo visitó a Pedro mientras trabajaba con Miguel Salas fue Silvia Pinal y ella todavía vive. Ándale. ¿Eh? Ajá. ¿Cuál es esa? Ah, la de los... Ah, yo dije, pues, es que ella también cantaba, entonces a lo mejor una de sus canciones. Sí, ya los vi, se ve que ven la rosa de Guadalupe. Somos conocedores, nada más. Ella lo visitó en la habitación del Hotel Naucalpan, donde se hospedaba y lo entretuvo tanto en su habitación de hotel que, quién sabe, quién sabe qué estaban haciendo, que hasta pasadas las 10 de la noche Miguel mandó a hablarle al hotel porque, pues, no había llegado a su presentación. imagínate qué tan tarde se presentaba Pedro a cantar que ya eran las 10 de la noche y no llegaba. Y este... O sea, nos ha costado trabajo, pues, ya 66 años. Sí, quién sabe ahí. Este, pero, pero los del hotel le contestaron a Miguel Salas que la señora Silvia Pinal había llegado y lo había visitado desde temprano y que no lo soltaba. Anda. Y por esa ocasión, pues, quién sabe. Por esa ocasión, acuérdense que Pedro era muy mujeriego, o sea, que entrenado así estaba. Y por esa ocasión, Pedro llegó tarde a su trabajo, acuérdense que él era muy puntual y no le gustaba llegar tarde ni nada, pero por esa ocasión... Oye, pero hay prioridades. Sí, sí, también. Y miren que podíamos preguntarle a la señora Silvia Pinal que acaba de ser homenajeada que, si es cierto o no, pero, pues, quién sabe si esa historia se las cuente a cualquiera, ¿no? Este, pero bueno, ya para terminar, les traigo los dos argumentos más impresionantes y difíciles de refutar acerca de la verdadera identidad de Antonio Pedro. A ver. Bueno, pues, como podrán imaginar, fueron muchas las ocasiones que se le preguntó de manera directa a Antonio Pedro si él era o había sido alguna vez Pedro Infante. Pero él siempre dijo nada más Antonio Pedro. Sin embargo... Lo había dicho como Juan Gabriel. Lo que no se... Lo que qué? Lo que se ve, no se pregunta. Ahora fíjole. Este, pero, pero bueno, sin embargo, hubo una ocasión en la que casi se le salió decir que era Pedro Infante. Fíjense bien, ¿eh? En 1989, después de un palenque en Reynosa, Tamaulipas... Ahí pensé que con Silvio Pinar. No, 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 un palenque de cantar, así como el de fiestas de octubre. Vamos. Este, allá en Tamaulipas, un reportero de televisión lo abordó, o sea, frente a cámaras. Fíjense lo curioso. La entrevista está ahí en YouTube, la pueden ver y checar todos estos detalles que les voy a dar. Lo abordó y le preguntó de frente, ¿por qué todos los temas que canta Antonio Pedro son éxitos del ídolo inmortal Pedro Infante? Porque se me da la gana. Porque son mí... Digo, este... Casi dijo eso. Casi dijo eso. Es que a lo... Pedro, Antonio Pedro respondió, así literal, ¿eh? Son mis auténticas, son mías estas canciones. Estos temas yo no los busqué. Yo no los busco. Esto lo dice como espaciado, como hablando como Andrés Manuel. Ajá. Este, pero como que está pensando lo que dice, ¿sí me explicó? O sea, como que no la quiere regar. Exactamente. O sea, yo voy a leer más rápido, pero imagínense cómo lo estaba diciendo así que no quería regarla. Entonces dice, son mis auténticas, son mías estas canciones. Estos temas yo no los busqué. Yo no los busco. Yo soy yo y precisamente porque soy yo y como que ya le iba a regar y dice, ¿Antonio Pedro? Le canto al público, al pueblo, así. Y el reportero como que... Y compromiso. No, el reportero insiste y le dice, le sigue preguntando. Dice, ¿entonces qué podemos esperar a corto plazo para Antonio Pedro? ¿Qué responsabilidades vienen para ti con esta fama que está creciendo? Porque la gente se le entrega ahí y se le ve como a Antonio Pedro es querido, están, está Pedro, está Antonio Pedro, está el reportero y está rodeado de gente que le está pidiendo autógrafos, él está firmando mientras contesta. O sea, no pasa eso con otras personas y él está muy cercano a la gente. Sí. Entonces, este, le dice, ¿qué viene? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué va a pasar si se descubre, no? O sea, como tirándole la pregunta con esa jiribilla. Entonces, fíjense cómo hace estas referencias muy inteligentes. Dice, pues lo que vamos a esperar, esas son palabras de Antonio Pedro, pues lo que vamos a esperar es algo que en este fin de siglo está escrito. Lo increíble, el escándalo, por decirlo así, eso se espera. pero eso es lo que dice en la entrevista. Pero yo estoy confiado para lo que se espera y lo que va a llegar muy pronto, confío en mi pueblo, en mi público, que es mi abogado, es mi esperanza, el público. O sea, ¿qué? O sea, ¿por qué diría eso, no? Sí. Dice, el reportero le dice, ¿quieres decir que esto que estás haciendo, esto que está creciendo tanto, va a llegar el momento en que se va a saber real? Pues es lo que le trataba de decir, pero como que no, no se lo dijo tan directo. ¿Se va a saber realmente cuándo hablas de lo increíble? O sea, ¿qué es lo que se va a saber, no? De hecho, Pedro Infante en varias entrevistas, si ustedes las ven o las escuchan en YouTube, este, es muy cuate de los entrevistadores y ahí se ve cómo los trata igual que cuando era joven. O sea, lo pueden corroborar y le preguntan, oye, a Pedro Infante de joven, le dicen, Pedro, ¿cómo estás? Y que no sé, Pedrito, hasta le dicen Pedrito. Y Pedro les contesta como si no estuviera en una entrevista, le dice, bien, ¿y tú cómo estás, mano? Y si los... ¿Y el reportero, ¿sí? No, el reportero. Era tanta la confianza que te tenían entre el reportero y Pedro, que Pedro, que Pedro hasta les preguntaba por la familia y todo, y así como si una plática bien en confianza. Eso es un dato bien curioso y bien, él era muy sencillo, les digo. Ya no los hacen como antes, ahora se les colgan al pescuezo y ya no quieren seguir con la entrevista. Ay, no, ya, 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 ya. Ya sé. ¿Maluma? Te lastimaste. Ay, no, ya. Ya sé, ni en los este de... Ay, ay, ay. Ni en los estos, este firma de autógrafos, o sea, ya. Se limpian los besos. Se limpian los besos, o sea, oye, se pasan. Hay una entrevista donde dice, donde dice Antonio Pedro que él quiere siempre estar cercano a la gente, pero dice que hasta lo desvisten. Eso. Era como con los vídeos que los querían agarrar y tumbar y quitarle la ropa, así le pasaba a Pedro. Ay. Era muy famoso, lo querían mucho. Este, pero bueno, entonces le pregunta esto el reportero de que qué va a pasar, que si se va a saber realmente en algún momento esto, ¿no? Y dice, pues lo increíble ya llegó. Así como que estaba muerto y mira. Ajá. No estaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, o sea. No, no estaba muerto, andaba amenazado. Puede ser. Pero dice, lo increíble ya llegó y luego dice el reportero y el público lo corrobora porque pues está la gente rodeándolo ahí, ¿no? Entonces, sí, estaban gritándole. Incluso le gritan Pedro Infante, fíjense. Y dice, Pedro continúa, dice, y dice, lo increíble ya llegó. Y dice el reportero, el público lo corrobora y luego le dice, así que muchas palabras y poco entendimiento. Es lo que decías de que lo que se ve, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Ajá, sí. Lo que se ve no se pregunta. Y dice, yo estoy firme creyendo en mi público, pero esto de que, así que muchas palabras y poco entendimiento, es así como que, es como que, ¿qué más señales quieres? ¿Qué más quieres? Porque incluso, él traía lentes negros. ¿Quién, Pedro? Antonio Pedro. Pero le dice, para la entrevista frente a las cámaras, le pide que se los quite. Y no manches, el parecido. O sea, luego luego se ve. Entonces, le dice, muchas palabras, poco entendimiento. Dice, hace poco, el reportero le insiste, hace poco me dijiste que tú estabas esperando que el público decidiera. Y le dice, hay una referencia bien famosa de Pedro Infante. Le dice, el público ya decidió y yo soy quien soy. Esto es una referencia a una de las canciones más famosas de Pedro. No sé si la ubican, es, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ah, sí. ¿Sí se fijan? Entonces, de hecho, el reportero, en la misma entrevista que se ve ahí en YouTube, le dice, y no me parezco a nadie. O sea, le continúa la canción como que entendiendo la referencia. Yo solo soy, o sea, solo hay un Pedro Infante, ¿no? Sí. O sea, esto le está diciendo que él es Pedro Infante sin decirle que es Pedro Infante. Y en ese momento, Pedro arrimó a Mari Carmen y ahí va uno de los detalles más importantes de la entrevista. ¡Mari Carmen! ¡Ven! No, no, no cuando la marca, no cuando la llama, sino que, bueno, la arrima para que le hagan la entrevista también a ella porque ella había compartido escenario con él ese día. Y antes, antes de que empiece a hablar, Mari Carmen, se nota clarito cómo le dice fuera de micrófono a Mari Carmen. Y él pensando como que no se va a escuchar, pero pues eran micrófonos de esos buenos. de esos de reportero. Y dice, tú repite Antonio Pedro, ¿eh? Se oye clarito cómo le dice fuera de micrófono. ¡Mari Carmen! No vas a decir que soy Pedro Infante. Casi, casi dijo eso. Casi, casi dijo eso. Entonces, esto es lo impresionante de esta entrevista. Que él piensa que no se escucha y le dice, tú repite Antonio Pedro, ¿eh? Si en ningún momento quiere, o sea, cuida, cuida todos los detalles y la tiene ahí agarradita del brazo y todo. Y ella también lo cuida. Agarradita. ¡Ay, me estás lastimando, Pedro! Pedro, de ahí no. De ahí no, Pedro. Bueno, sí. Este, pero bueno, luego de la entrevista a Mari Carmen, el reportero le sugiere Antonio Pedro, algo más que quieras decir que yo no te haya preguntado. Y Pedro, muy inteligente, le dice, yo quiero decir y preguntar a todos aquí atrás porque acuérdense que había mucha gente. Este, ¿están seguros de que escucharon a Antonio Pedro? Lo que provocó que algunos entre el público obviamente dijeran el apellido Infante. Mientras Pedro, al escucharlo, los iba señalando. Fíjense qué inteligente. Él nunca dijo yo soy Pedro Infante, pero alguien decía, Antonio Pedro Infante. Y él iba señalando. Alguien decía Infante y él lo señalaba. Él lo señalaba. Él lo señalaba. Y se ve clarito cómo, de dónde viene el sonido en la entrevista. Ojo, lo pueden ver en la entrevista. Y este, y luego dice, a ver, quiero escuchar la voz así como en coro. Antonio Pedro vino y más personas empiezan a gritar, Antonio Pedro Infante, Infante. A lo que luego de esto, Antonio Pedro solamente saluda con su sombrero y dice, gracias. Como diciendo, ya dijeron quién soy. Toma. Esto es como una escena de soltar el micrófono. Haz de cuenta. Sí, sí, sí. Esa es la mejor salida de alguien que dice quién es sin decir quién es. Y esta es una de las evidencias. Dime que eres Pedro Infante sin decirme que eres Pedro Infante. Casi, casi, así como las de Facebook, como las preguntas de Facebook. Este, entonces esta, esta entrevista está súper fregona porque se delata. O sea, te está diciendo completamente en todo su lenguaje corporal y demás. Y bueno, ya para terminar la segunda prueba. Él siguió cantando en palenques, en ferias y hasta vino a la televisión. Y dije, vino a la televisión porque vino aquí a Guadalajara. Vino nada más y nada menos que a TV Azteca Guadalajara donde unos jóvenes Rosa María de Castro y Pablo Latapí lo recibieron en 1995. Ya como a 80 años tenía. Yo cinco. ¿Tenías cinco años? Sí. Seis casi. Cinco. Bueno, cinco. Y lo dejaron cantar. Y lo dejaron cantar en el estudio pero afuera. ¿Ya sí han visto cómo está TV Azteca aquí? Que tiene una goletita, una media luna. Sí, tiene una explanada. Ándale, ajá. Antes de entrar al... Ahí cantó Antonio Pedro. Qué padrísimo porque yo he dejado personas por ahí y este... O sea, he estado donde él estuvo. Bueno, se siente chido, pues. Se siente chido como saber dónde estuviste, ¿no? Dónde estuviste parado. Pero bueno, eso sí. Le dejó claro a las instrucciones de siempre. No mencionar el nombre de Pedro Infante durante la entrevista. Eso lo dijeron... Lo dijo Pablo Latapí y Rosa María de Castro. Dijo, él nos ha pedido que no mencionemos el nombre de Pedro Infante. Pues más bien el apellido porque pues Pedro se llama. Bueno, sí, claro, pues. Pero no mencionar junto Pedro y... No se mancha, pero no, ya me estoy haciendo gordo la arte, claro. Pero bueno, esta, como les digo, es la segunda prueba más irrefutable ya que el video está en internet todavía y se puede ver cómo tanto Rosa María de Castro como Pablo Latapí están emocionadísimos con Pedro y cómo fingen no saber quién es. Se nota. Se nota en sus expresiones. y cómo y cómo y cómo Pedro canta con la misma maestría como siempre lo hizo en sus películas. Ya con esto pensaríamos que sería suficiente para que todo México se diera cuenta o mínimo sospechara que Pedro Infante seguía vivo. Pero no. La televisora no brindó la difusión que este suceso merecía y se ordenó no volver a mencionar a este señor ni a Pedro Infante por un buen rato. Solo queda este video y de hecho está como está como subido de manera no oficial. Sí, así como y de hecho en los videos comparan las canciones que canta ahí en Teba Azteca con las canciones que cantaba en las películas. Porque de hecho canta El Piojo y la Pulga si ubican la canción de El Piojo y la Pulga Pedro era buenísimo para cantar esas canciones nadie las interpretaba como él porque su gesto su mímica todo era únicamente él las cantaba así y ahí canta El Piojo y la Pulga como una petición del público al final que le piden y es con la que cierra. No manches tantas canciones tan bonitas que tiene. En vez de 100 años le pasó como a Belinda como que en Zapito pero él no se enojó pero él no se enojó fíjate la diferencia Me disculpo por el nombre de todos los tapatíos Yo también disculpen que no pedimos Amorcito Corazón ni 100 años Está chida la del Piojo y la Pulga Está muy chida A mí lo que se me hizo padrísimo es ver como de verdad la canta igualito es que los gestos todo hasta la baila ahí en la televisión pero bueno esto de la censura no lo digo por TV Azteca sino por el monopolio que en ese momento era Televisa No ¿En ese momento? En ese momento Bueno desde los años 50 hasta los años ¿qué? 2010 ya que ahorita ya no estamos Ya bajó Ya bajó mucho su hegemonía Ya la gente se informa más por influencias que por noticias Exactamente Ya usamos más en internet que la tele Que estamos igual ¿edad? Que es lo mismo Que ya está empezando a ser igual de manipulable Sí Pero y con comerciales ¿no? Pero bueno esta empresa no iba a permitir que se siguiera investigando más acerca de este tema y ya luego van a saber por qué lo digo pero de no haber sido así los productores de ambas televisoras seguro pensaron que encontraron una persona que cantaba igualito al ídolo y que se parecía y que tenía además la misma edad que hubiera tenido Pedro no les iba a traer rating por favor o sea ¿en qué cabeza cabe que esto no iba a ser una noticia a nivel nacional o mundial incluso pero el hecho fue que no le dieron la difusión y lo censuraron pero ustedes ¿qué opinan ahora? Pues que hay algo turbio por ahí por eso no quisieron difundirlo para empezar Permítanme recordarles que si hay una premisa que vamos a tomar muy en cuenta en este podcast es la que dijo Federico Nietzsche él decía siempre hay algo de locura en el amor pero también siempre hay algo de razón en la locura que yo traducí al famoso dicho coloquial de todo mito tiene algo de verdad si nos ponemos muy buzos si el río suena es porque que agua lleva exactamente exactamente es lo mismo es precisamente lo mismo es la misma sabiduría popular que algo tiene ahí algo hay hay una pista hay una clave tanto en las palabras que le dijeron cuando la historia está después de su accidente como en todas estas evidencias y en por qué no se le dio la difusión en Televisa de hecho fue TV Azteca que en ese momento TV Azteca era la segundona televisora no eran tan conocidos como ahora entonces por lo tanto yo puedo decir que la historia que contamos al final del episodio pasado puede tener algo de verdad solo que quizá nos hace falta conocer algunos datos como por ejemplo cuál fue el motivo que ocasionó la muerte ficticia de Pedro y el mejor dato de todos sería saber quién es el culpable de todo lo que le sucedió a Pedro el 15 de abril de 1957 y ese dato lo vamos a descubrir en el siguiente episodio de historia no oficial no así es esto ya se acabó y espero que les haya gustado porque si tenemos el dato de quién es el responsable de lo que le sucedió el 15 de abril pero lo van a saber hasta el próximo episodio si pues yo como te decía no recuerdo nada de eso estás muy chiquito también yo siento que en ese momento pues no te interesaba ni la música todavía digo si te interesaba a lo mejor brincar andaba con los mocos en la cara y tragando tierra yo creo yo también pero pues este sí o sea de que se conoce a Pedro y Fan se conoce pues por los papás y los abuelos y las películas que a lo mejor sí vimos de niños las canciones también sí ya ahorita de grande sí me gustan de hecho están chidas las películas pero yo no recuerdo nada de ese señor nada o sea ni por aquí ni poquito nada 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 yo les recomiendo que vean los videos que le pongan a Antonio Pedro en el buscador y vean los videos está padrísimo como realmente se ve que canta igual igual es que es imposible tener el o sea puedes cantar bien puedes parecerse la voz con los imitadores exactamente un imitador este Gilberto Glees o quien te gusta que suena imitadores buenos pero o sea cantan chingón se vistan igual y los imitan en los ademanes pero sabes que es una imitación con Antonio Pedro no puedes decir eso y si te fijas solamente imitan ciertas canciones que a lo mejor son las que ellos pueden llegar al tono pero si agarras una canción donde este Pedro Infante se voló la barda con su tono es como no yo no alcanzo el tono ni para que imito esa canción exactamente y fíjate hay una canción que Antonio Pedro cantó muchísimo y que también puede ser una clave de este enigma se llama maldita sea mi suerte que es la que les digo que pone el coach Pablo Vargas él durante todo o sea después de que aparece como Antonio Pedro canta mucho esa canción y la letra de esa canción dice literalmente maldita sea mi suerte me han robado la vida la vida me la han robado y que curioso que la canta mucho después de de lo que le pasó entonces dices ay güey o sea te eriza la piel de todo lo de como él estuvo en la cima conquistó a todo México y como lo pudieron haber sepultado que poder tan grande tenía esa persona importante que lo mandó sepultar imagínate ir a tu propio Dolorio ay exactamente o visitar tu propia tumba o visitar tu propia tumba junto a la de tus amigos porque ahí cerquita de la de Pedro estaba la de la chorreada la de Blanca Estela Pavón pero bueno eso fue todo por hoy gracias por escucharnos este síganos en nuestras redes sociales Nancy ¿cuáles son? en Facebook estamos como historianoficial.podcast en Youtube como historia e Instagram en Youtube e Instagram estamos igual en Youtube y en Instagram historia no oficial n n oficial punto podcast y en TikTok como arroba historia n oficial n oficial punto podcast todavía estamos aprendiendo si es que tenemos ahí un 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 borrador pero está como del otro lado del cuarto y tiene que tiene que virar no hay que mover pero ya se las ponemos ahí en la en la descripción aquí va a salir en la edición del video exactamente como tú no haces la edición este pero bueno muchas gracias por escucharnos eso fue todo por hoy si les gustó el programa compártanlo gracias bye más charlas o qué vamos gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video